Música A los jóvenes les queremos decir otra cosa. Abracen la minería, este no es el momento para arrancarse la minería, este es el momento para abrazarla y acercarse a ella con mucha más fuerza. Si ha estado en la minería puede estar en cualquier parte, por lo tanto la oferta que nosotros estamos entregando hoy día tiene que ver con asegurar esa pertenencia para esta y cualquier otra industria, en Chile y en cualquier otra posición del mundo. Seguimos teniendo un déficit de capital humano bastante relevante y estructural en este tema y esa distancia que existía en nuestro juicio tenía que ver con la desafección de los jóvenes por este sector. A partir de la estrategia de creación de oferta académica y de difusión de las carreras y al mismo tiempo de vinculación con la industria que hemos desarrollado, nos permite hoy día decir que hay pertinencia, que hay también coherencia con las políticas públicas en nuestras carreras, pero sobre todo creemos haber encontrado un elemento de sintonía con los jóvenes. ¿Qué pasa por asumir que ellos quieren y desean tener movilidad? Lo que nosotros estamos formando en maquinaria de vehículos pesados, en mantenimiento electromecánico, en mantenimiento predictivo y en electricidad y automatización, justamente apunta a tener herramientas que les permitan a los jóvenes moverse por cualquier industria, pero donde la industria minera también es una de esas industrias atendidas porque esta cada vez más requiere de niveles de productividad social a la tecnología muy altos. El problema que hemos tenido hasta ahora es que tenemos la tecnología pero no teníamos la gente. Hoy día ya contamos con la gente y eso es lo que queremos transmitir a la industria. Tiene que ver con una coyuntura que estamos viendo como país. Hoy día ha bajado el precio del cobre, lo cual es una realidad, y por lo tanto eso ha transmitido una especie de desastre. Nuestra mirada desde ya un par de años, y si podemos revisar a lo mejor registro de este mismo personaje y de nuestra escuela en años anteriores, venimos anunciando hace un rato largo ya que la disminución del superciclo, más que apuntar una caída del precio y ver en eso una gran dificultad, lo que iba a evidenciar era cierta dificultad en materia de productividad. La energía, el agua, pero sobre todo el capital humano, son un elemento fundamental para efectos de identificar los costos, que significa extraer, producir, y después, por cierto, vender y colocar en los mercados de destino nuestros productos. Nuestros jóvenes, a quienes estamos formando hoy día, apuntan justamente a aumentar esa productividad. El desafío que tenemos hoy día, por un lado, es mostrarle a la industria que esos jóvenes hoy día están y están formados. Segundo, demostrarle también a la industria, y en eso reconocemos el valor que algunos agentes del mundo de la economía están haciendo, mostrar e identificar que justamente los problemas de productividad pasan en una medida importante por el mercado laboral, pero aquí nos gustaría hacer nosotros una indicación adicional. Muchos de los economistas, y lo entendemos, trabajan con los datos, pero los datos parten de un supuesto básico, y es que el mercado laboral funciona. Nuestra mirada es que así como en otros mercados sí funciona, en este nuestro juicio no funciona tan perfectamente por desinformación y particularmente porque las exigencias en materia de competencias que requiere esta industria, por efecto de los técnicos y profesionales que en ella se desenvuelven, son altísimas. El país no ha estado hasta ahora en condiciones de ofertar esa condición, y por lo tanto lo que hemos visto es llenar ciertos puestos de trabajo, pero en condiciones de no ser capaces de utilizar y aprovechar al máximo las tecnologías que hoy día tenemos. Hoy día podemos decir incluso que tenemos una especie de superávit en términos de capital y tecnología, pero que nuestro punto es que en vez de estar despidiendo personas, lo que creemos es que hay que empezar a incorporar cada vez personas más capacitadas. Hace algunos años atrás, esas personas no existían. Hoy día, Duoc, y sabemos que otros agentes de la educación también han estado trabajando en ello, pueden aportar con más de 4.000, 5.000 jóvenes formados debidamente, orientados a aprovechar ese capital tecnológico y por lo tanto permitir que la productividad aumente. Más que por la vía de despedir gente y bajar los salarios a la fuerza, lo que creemos es que es comentar la competencia laboral por la vía de la incorporación de estas personas debidamente formadas, con mucho entusiasmo, pero también con mucho realismo desde el punto de vista de los mercados. Sigue siendo más del 15% el Producto Interno Bruto de la industria minera en nuestro país, y como digo, va a seguir siéndolo por muchas décadas. Lo importante es más que esperar un aumento del precio, lo que tenemos que apuntar e identificar son cómo aceleramos los procesos que permitan la productividad. Nosotros ya hicimos nuestro aporte, pero creemos que el aporte es incompleto, mientras la industria no sepa que estos jóvenes hoy día están disponibles, y esa es la razón por la que agradezco tanto esta entrevista de Portal Minero, que más allá de la capacidad de comunicación también están totalmente insertos en este sector, que más allá de una lógica de mercado, de una lógica de comunidad. Y por lo tanto para nosotros es muy importante poder tener la comunicación a través de ustedes. El mensaje por lo tanto son dos. A la industria, sepan que existimos, atrévanse a probar, atrévanse a contratar jóvenes que están debidamente formados. Tal vez la experiencia que algunos valoran mucho, dicen, bueno, pero esta persona es joven, recién está queriendo estudiar. Bueno, han estudiado con equipamiento de primera línea, con el estado de la práctica, con los mismos equipos que van a encontrar en la industria minera, y como me dijo una vez un profesor que además fue ministro de Obras Públicas después de Minería, una cosa es estar haciendo, tener 20 años de experiencia no es lo mismo que estar haciendo 20 años es la misma cosa que hizo el primer año. O sea, nosotros apuntamos más bien a que las experiencias que le estamos dando en la etapa de formación y la exposición que tienen a la industria durante ese periodo de formación es más que suficiente para poder hacer un aporte en tecnología, pero sobre todo en productividad para esta industria. ¡Gracias!